Hola gente linda, en el video vamos a trabajar ejercicios, ejercitación de factor común por grupos esta ejercitación supone que ya saben realizar ejercicio o al menos conocen el teórico de factor común por grupo y lo que vamos a hacer es ejercitarnos yo voy a resolver en el video el B y el G y voy a dejar para otro video la corrección de los otros que son A, C, D y F al margen de que yo ahora voy a hacer el A y el G a modo de ejemplo sería conveniente que antes que lo resuelva yo, pausen el video, intenten resolverlo al A y el G vean si su resolución coincide o no con lo que hacemos en el video saquen sus propias conclusiones y luego intenten hacer el B, el C, el D y el F y bueno, manténganse la espera de las correcciones de esos ejercicios vamos a resolver entonces el A y el G borremos primero el título que no me está molestando vamos a habilitar el lápiz aquí estamos bien, y corramos esta barrita ahí para que no nos vamos aquí tenemos el lápiz habilito, podemos borrar listo entonces la ejercitación, lo que tengo que hacer es traer factor común por grupos eso sería el consigno de todos estos ejercicios del A y el G acuerden, intenten hacerlo ustedes al A antes de ver como lo resuelvo yo bueno, acá voy a resolver el A voy a fijarme primero que tanto el primer término como el segundo tienen el factor 4 el tercero y el cuarto tienen el factor X también podría decir que el segundo y el cuarto tienen el factor T mientras que el primero y el tercero tienen el factor Z lo que podríamos hacer es intentarlo de las dos formas y a ver a qué llegamos primero intentemos juntando este 4Z con este 4T y extrayendo de esos dos el factor 4 ¿cómo se haría eso? este paso se puede emitir pero lo que haría primero es 4Z más 4T por propiedad isociativa, lo puedo escribir así Más XZ más XT este paso normalmente no se hace, se hace mentalmente ahora que tengo, esto es un binomio, este es otro binomio que lo he asociado así lo que podría hacer es bueno, en el primer binomio que es este, fijaros que los dos comparten el 4 y extraer el 4 como factor, me quedaría 4 de Z más T después de extraer el factor común 4, en el otro binomio que comparten el factor X, ambos tienen el factor X y el factor X, voy a extraer el factor X y me va a quedar Z más T ahora lo que tengo es un binomio este binomio se formó por un producto entre 4 y este paréntesis y este otro binomio se formó entre el producto de X y este paréntesis pero este paréntesis es un factor un factor de un producto entre el 4 y este otro factor entre X y este otro factor este factor lo tienen en común los dos términos es decir, el factor X más Z está en ambos términos entonces voy a extraer de ambos términos X más Z lo voy a extraer afuera perdón, Z más T, no X más Z, Z más T lo extraigo y que me queda de este primer monomio si extraigo el factor Z más T solamente me queda el factor 4 entonces acá me queda 4 más y del segundo binomio si extraigo el factor Z más T que lo extraje acá afuera me va a quedar solamente el factor X bueno, ya ya habíamos terminado de realizar nuestra factorización utilizando un factor común por grupos y ese sería el resultado si tengo dudas de si se las cosas bien puedo siempre verificar estos resultados y eso es lo bueno así que siempre me puedo controlar si lo hice bien esto me tendría que volver a dar lo que tenía originalmente que es acá en A bueno, lo corroboremos en este caso vamos a hacer primero Z por 4 que me va a quedar 4Z después vamos a hacer Z por X que me va a quedar más ZX después voy a hacer T por 4 es decir, me va a quedar más 4T y después voy a hacer finalmente T por X que me va a quedar más TX fíjense, acá está el término XT que es el término TX como el orden del factor 1 al teleproducto lo puedo volver a escribir como XT o sea, igual que acá me habría drama acá tengo el 4T que acá está acá tengo el ZX que es este que está acá el XZ el orden del factor 1 al teleproducto y acá tengo el 4Z que coincide con el B básicamente tengo los mismos 4 términos nada más que en otro orden pero el orden se puede cambiar gracias a la propiedad conmutativa del producto TX puede quedar como XT y también gracias a la propiedad conmutativa de la adición por ejemplo, este que tendría que estar en el tercer lugar lo puedo cambiar con este que tendría que estar en el segundo y me va a quedar igual que A vamos a intentar resolver el mismo ejercicio A pero de otra forma es decir, asociando esto con esto voy a borrarlo borremos y vamos a ver si llegamos a la misma solución tendríamos que sí si es que se puede llegar a la solución por ese camino pero si llegamos a una solución tendría que ser la misma bueno como vamos a asociar el primer con el término con el tercero lo que voy a hacer por la propiedad conmutativa es cambiar de orden es decir, voy a escribir 4Z pero gracias a que se puede conmutar la adición puedo escribir 4Z más XZ que es el que está en el tercer lugar que es este y luego voy a escribir 4T más XT lo único que he hecho es cambiar de lugar por la propiedad conmutativa de la adición 4T más XT ahora voy a asociar estos dos primeros y estos dos últimos por la propiedad asociativa ahora de los dos primeros términos ambos comparten Z entonces voy a extraer Z me va a quedar Z afuera y cuando hago 4Z dividido Z me queda 4 y cuando hago XZ dividido Z que lo extraje me queda X entonces me queda más X del otro voy a hacer más y voy a extraer el factor T porque tienen T en ambos monomios entonces extraño el factor T y que me queda adentro 4 más X finalmente me quedan 1, 2 monomios en donde los distintos monomios comparten este factor que es el factor 4 más X voy a extraer ese factor 4 más X afuera porque lo comparten así y una vez que extraño el factor 4 más X de acá esto no va a estar más va a quedar solamente Z y en el otro cuando extraño el factor 4 más X esto no va a estar más acá me va a quedar más T en definitiva llegamos a la misma solución que antes después puedo hacer la distributiva que es 4Z 4T que es este que está acá después voy a hacer XZ me va a quedar este que está acá y después voy a hacer XT y me va a quedar este que está acá o sea si hiciera la distributiva de vuelta volvería a obtener A así que acá ya además hemos verificado muy rápido y llegamos a la misma solución que antes nada más que es escrita en otro orden nada más bueno hemos hecho el A de dos formas ahora vamos a hacer G como habíamos prometido y a los otros los vamos a dejar para que los intenten y en futuros videos lo corregiremos en un video que se llama corrección de la ejercitación de factor Camus por grupo vamos a poner G y lo vamos a resolver un poquito más largo G pero veamos acá tengo un término que es divisible por 8 perdón por 2 por 9 por el mismo 18 tiene un T al cubo acá tengo un término que tiene el 9 y este tiene el 18 bueno ya veo que comparten los dos el factor 9 capaz que me convenga asociar estos dos este tiene el factor T al cubo y este tiene el factor T también podría extraer el factor Camus T de este tiene un 4 y este tiene un 2 ambos son divisibles por 2 ambos comparten X bueno entonces voy a hacer este asociado con S y este asociado con S entonces voy a reescribirlo nomás alterando el orden en que esté escrito me va a quedar el 18 lo dejo como está el 18 T al cubo seguido del 18 T al cubo voy a escribir esto el menos 9 YT menos 9 YT no lo voy a ir haciendo es por propiedad computativa alterarle el orden entonces voy a asociar estos dos más y ahora voy a escribir este otro que es el 4 XT cuadrado más menos el 2 XY que es el único que me queda los asocio también esto se puede hacer mentalmente esto es cuestión de asociarlos estos dos comparten el 9 y comparten la letra T el factor T yo se puede extraer un factor T de acá me va a quedar solamente T al cuadrado si extraigo un factor T de acá no me va a quedar ningún factor T se puede escribir T afuera pero además ambos tienen el 9 que lo comparten porque el 18 es lo mismo que 2 por 9 entonces se puede extraer el factor 9 de A al extraer el 9 de acá me va a quedar 18 dividido el 9 2 y T al cubo dividido el T T al cuadrado entonces me va a quedar 2 T al cuadrado y 9 dividido el 9 me queda 1 el signo menos lo copio lo copié me queda menos 1 no hace falta escribir el 1 así que lo voy a obviar toca el T al cuadrado me va a quedar menos y esta T va a desaparecer porque la saque ahí me va a quedar menos Y me quedó 2T al cuadrado menos Y en el otro en el otro binomio vamos a extraer la X que la comparten y vamos a extraer el factor 2 que lo comparten así vamos a extraer 2 y X X cuando lo divido por este X va a terminar desapareciendo el 4 dividido el 2 me va a quedar 2 entonces me va a quedar 2 T al cuadrado y después 2 dividido el 2 el menos lo copio ven lo copié 2 dividido 2 me queda 1 no se escribe X dividido el X me desaparece el X porque aquí al 1 me queda aquí al 1 me queda aquí al 0 que me queda 1 desaparecería y la Y me quedaría entonces me quedaría menos Y fíjense que ahora me quedó 9T por cuando voy a borrar el circulito ese que tiene ahí a ver si me deja borrarlo no me estoy dejando ahí está bueno acá vemos el traído factor 9T 9 ¿qué factores comparten ahora lo que me queda? comparte este factor que es 2T al cuadrado menos Y que acá también está entonces voy a extraer ese factor afuera todo junto así con el paréntesis 2T al cuadrado no me está escribiendo bien 2T al cuadrado menos Y y lo extraje todo ¿quién me va a quedar? entonces cuando extraiga acá eso me va a quedar solamente 9T o sea acá pongo paréntesis me queda 9T y acá ¿quién me va a quedar? después que extraiga todo esto como factor después que extraiga todo eso me va a quedar solamente el 2X entonces más 2X y ahí estaría terminada la factorización si tienen ganas de comprobarla que siempre se puede y está muy bueno cuando se está aprendiendo lo que podrían hacer es empezar a hacer estas multiplicaciones así así después esto por eso esto por eso y ver si llegan exactamente la misma expresión que está acá en la G si llegan a la misma que hicieron las cosas bien cuando hicieron factor común por grupo ahora les quedaría resolver todo este bloque que va de B hasta F y bueno esperar las resoluciones en un próximo video espero que practiquen mucha suerte y hasta el próximo video ¡Gracias!